Hola, hola, ¿cómo están? Mundo de YouTube, espero que se encuentren súper bien. Yo el día de hoy les traigo un video sobre cómo hago mis cejas y las voy a estar haciendo con una pomadita que es esta de Ardell y voy a estar utilizando este cepillito con la brocha, tiene ya los dos incluidos como pueden ver. Este tono es Brown Medium, es un café mediano, así que pues eso es lo que voy a estar utilizando. También esta brocha es una brocha plana sintética, es para corregir cualquier error que no salgamos de la ceja, lo corregimos con corrector con este. Pero antes de comenzar este buen video, este bonito video, les quiero pedir que se suscriban, ya saben, es gratis, no tiene ningún costo, un botoncito rojo está por aquí o por acá, ahí lo van a mirar, nada más tienen que cliquearle y estarán suscritos a este canal para que cuando yo suba un video, pues YouTube les avise. Así que comencemos, vamos a comenzar. También antes de comenzar, les quiero pedir suscríbanse a mi canal, como ya les había dicho, por favor, suscríbanse y también síganme en mi Instagram, es que hay en mi YouTube. Se los voy a estar dejando por aquí. Así que vamos a comenzar. Y lo primero que tengo que hacer es abrir la pomadita, agarrar una pequeña cantidad y limpiarlo. y ya tengo aquí un espejito que me voy a estar viendo. Voy a comenzar. Voy a hacerles nada más una y para demostrarles, para hacerles una demostración y ya la otra la voy a hacer fuera de cámara para que el video no se haga largo. Así que, bueno, ya dicho esto, lo primero que yo hago es cepillar la ceja para que todos los pelitos que tengo ahí se pongan en el mismo, hacia la misma dirección. Y nada más tienen que seguir las líneas de su ceja y no venirse muy hasta acá porque si se vienen muy hasta acá y lo dejan muy marcado, se mirará muy mal. Así que yo no les recomiendo y yo comienzo siempre de aquí formando una línea. formo una línea a la línea que misma que está aquí y nada más la sigo. Así. Y agarro un poquito más de producto. Y ahora me voy a ir al lado de arriba y hago lo mismo. Sigo la misma línea que tiene mi ceja. Y así. Bajo. Y ya teniendo esto listo nada más ahora es como traer el producto que quedó en la brocha hacia abajo. Peinarla hacia abajo. Peinarla de esta manera. Traer toda la crema, la pomadita que estamos poniendo. Traer todo hacia abajo. Sin llegar muy hacia acá como les digo. Y ahorita como ya tengo poquito producto con ese mismo producto que tengo ahí voy a medio peinar otra vez. así de esta manera y ahora nada más el chiste es en hacer como unos pequeños cabellitos que ahorita anda mucho de moda eso y todas lo están haciendo. Si ustedes tienen su ceja con muy poco cabello pues esta es la idea. Hacer como que se vea como que yo casi no tengo mucho cabellito por eso es que hago esto pero si ustedes tienen sus cejas súper llenas de cabello en esa área no ocupan hacer esto solo es agarrar el cepillito y peinarlo. y siempre también procuren llegar a lo que es el término de su ceja lo miden de aquí desde el ojo donde termina la ceja ahí es donde el huesito este que tenemos aquí ahí tienen que terminar no se pueden pasar de ahí así que continuamos haciéndole los cabellitos falsos aquí y ya nada más peinamos igual de este lado y ya nada más es peinar peinar como les dije limpiamos un poquito la brocha y de esta manera y ya así como está así la dejaría yo ya nada más voy a limpiar las áreas que siento que se pasó un poquito y voy a poner aplicar poquito corrector para para corregir como les digo este cualquier línea que no me guste y para darle más forma a la ceja igual aquí tienen que guiarse derechitas la misma línea que ya estaba igual manera acá abajo también de esta manera y listo listo voy a terminar mi otra ceja fuera de cámara y después les muestro cómo se ven las dos ok y bueno chicas este ha sido el resultado de mis cejas espero que les haya gustado y las veo en el próximo video las quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos bye bye love you guys